Buenos días, el grupo 3 expone hoy la actividad 2.4 Balance del análisis de contenido, función lineal y afín quien les habla Luis Salazar. Para este trabajo hemos tenido en cuenta algunas de las observaciones realizadas por nuestros compañeros por el tutor y por el formador. El contenido de esta presentación primero veremos el mapa conceptual de la estructura conceptual de la función lineal y afín, segundo los sistemas de representación tercero la fenomenología y cuarto las relaciones entre los organizadores del currículo a partir de un ejemplo. Para la estructura conceptual entonces partimos de la expresión simbólica fx igual a mx más n y a partir de la variación de los parámetros m y n tenemos la función constante, la función lineal y la función afín. Su representación gráfica que puede ser una línea recta o una sucesión de puntos colineales. Para el caso de la función lineal pasa por el origen, para el caso de la función afín no pasa por el origen. Esta representación gráfica podemos obtener de ella una pendiente que para el caso de la función lineal es una constante de proporcionalidad. Esa pendiente también nos define la monotonía de la función, si es creciente o decreciente y esa pendiente la podemos observar como el cociente entre variaciones de dos variables, una dependiente y otra independiente. Esas variables pueden tomar valores, o sea el dominio de la función puede ser discreto o continuo, o sea decimos que el dominio son los números reales o un subconjunto de este. Para los sistemas de representación definimos los mismos seis sistemas de representación descritos anteriormente. Para el caso del numérico incluimos entonces una transformación sintáctica invariante, por ejemplo la pareja ordenada 1,2 entre paréntesis se puede expresar como f de 1 igual a 2. Para la representación simbólica entonces vemos contribuciones históricas de muchos autores, muchos matemáticos, entre ellos Fermat y Euler. En la tabular, en la descripción histórica encontramos que la cultura babilónica realizó los primeros acercamientos a las tablas como tal las conocemos hoy y en ellas expresaban, entre otros datos, relaciones astronómicas. Tenemos la representación pictórica, en la parte gráfica tenemos descripción histórica respecto a Oresme, que fue el primero que hizo un acercamiento y le daba el nombre de latitud y longitud a la abscisa y ordenada y es representada mediante segmentos rectangulares. Tenemos a Descartes, que es como se utiliza actualmente y tenemos el sistema de representación ejecutable. En el mapa, ¿qué queremos enfocarnos? Entonces mirar, trabajar la parte del campo procedimental de la estructura matemática y lo voy a hacer, digamos, para nombrarlo a través de un ejemplo con la representación simbólica fx igual a 2x más 1 entonces si quiero hacer una traducción a otro sistema de representación como el numérico, entonces lo que hago es reemplazar, asignarle valores a la variable independiente para obtener el valor de la variable dependiente. Ahora, si lo hago en sentido contrario, si hago la traducción desde el sistema de representación numérico al sistema de representación simbólico pues a partir de las parejas ordenadas que tengo puedo hacer un proceso de deducción ensayo-error, algún compañero nos sugería también que se podía hacer un método de regresión lineal para llegar a la representación simbólica. Entonces vemos que acá en los sistemas de representación podemos utilizar lo que es o vamos a utilizar el campo procedimental, lo que son las destrezas, las estrategias y los razonamientos para hacer traducciones o para hacer cambios de lo que se llaman las transformaciones sintácticas, variantes o invariantes en los mismos sistemas. Para la fenomenología de la función lineal afín nosotros definimos tres contextos fenomenológicos les dimos el nombre de magnitudes y cantidades constantes, relación de proporcionalidad y valor inicial diferente de cero. Lo relacionamos biunívocamente con tres subestructuras matemáticas a partir de la representación simbólica. Entonces el primer contexto fenomenológico se refiere al hecho de que si la variable independiente toma diferentes valores, la variable dependiente permanece constante. Tenemos como ejemplos el plan de celular cerrado, una carrera mínima de taxi y las subestructuras matemáticas f de x igual a m. El segundo contexto, relación de proporcionalidad, ejemplos la ley de Hood, costo de entrada a un evento, receta de cocina, ahí podemos obtener una constante de proporcionalidad, podemos hallar el valor de una variable a partir, si conocemos la constante de proporcionalidad y la otra variable con la cual se relaciona. Y la subestructura matemática es f de x igual a mx. Y el tercer contexto es valor inicial diferente de cero, tenemos el costo de los servicios públicos, salario básico más comisiones, del cual vamos a ver el ejemplo, conversiones de temperaturas y ahí tenemos que la subestructura es f de x igual a mx más n. Todos estos ejemplos pues están en diferentes contextos PISA, recordemos que aquí ya no podemos hablar de una relación biunívoca porque los contextos PISA es una forma no matemática de organizar los fenómenos. Aquí tenemos un mapa resumen de las ideas clave de los tres organizadores del currículo descritos anteriormente. Entonces tenemos los seis sistemas de representación y a partir del sistema de representación simbólico tenemos tres subestructuras a partir de los valores de los parámetros m y n, entonces tenemos la función constante, lineal y afín y para cada uno de ellos entonces está relacionado con un contexto fenomenológico, los que acabé de describir. Vamos a mirar entonces el ejemplo. Salario de un promotor de ventas de calzado tiene un salario básico mensual de 595.500 pesos y comisión de 5.955 pesos por cada par de zapatos vendidos. Entonces algunos elementos que podemos analizar en la estructura conceptual es que la variable independiente toma valores discretos, la cantidad de valores de pares de zapatos vendidos, la variable dependiente es el salario total en pesos y el dominio tendríamos los números naturales. Algunos aspectos del campo procedimental, identificar variables, graficar el plano cartesiano y ubicar parejas ordenadas en él, realizar tablas de valores de una función afín, identificar las variables para formular la expresión simbólica de la función, elaborar la representación gráfica a partir de una tabla de valores. La subestructura matemática que corresponde a este ejemplo es la función afín f de x igual a mx más n, la fenomenología está en el contexto fenomenológico valor inicial diferente de cero y en el contexto profesional de PISA. Para los sistemas de representación pues una manera, una de las muchas maneras de abordar el ejemplo podría ser entonces a partir del enunciado, el desarrolla destrezas como utilizar el estudiante o la persona que aborda el problema, destrezas como utilizar la notación adecuada, identificar la variable dependiente e independiente para llegar a la expresión simbólica. Digamos, ya le doy valores a la variable independiente, hago las operaciones, reemplazo, hago las operaciones y obtengo el resultado para ello y se organiza de acuerdo a la regla de este sistema de representación en parejas ordenadas del sistema de representación numérico. Primero va la variable independiente, independiente, perdón, y luego la dependiente. Estos datos luego los podemos ubicar en tablas, en un sistema de representación tabular siguiendo las reglas propias de ese sistema. Otra habilidad, otra destreza, sería ubicar puntos en el plano y siguiendo pues las reglas de este propio sistema de representación haciendo uso de escala, ubicando en el eje X la variable independiente en el eje Y la variable dependiente y también podríamos utilizar diagramas pictóricos. Gracias. Gracias.